Chupa Chichi Chupa Chichi Chupa Chichi Y los que están sentados Moviendo los pies También para todos nuestros amigos Los niños Los Chupa Chichi Viejos sinvergüenza Busca vida, mujeriego, mala vida Porquería, mentiroso, desgraciado En Bustero, Chupa Chichi No, señora Por este corazón Dice el Nico que era mojada, tortuga Chupa Chichi Chupa Chichi Chupa Chichi